Música Porque si alguien pasa por aquí recio y cae a los pozos Que de repente existen aquí, aguas, 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 aguas Música Este es el recibimiento que se le da a la gente de Mochis A la pura entrada de Wasabi Vean ustedes, nomás la llegada Música Música Nomás le echan tierriti y mañana pasado ya estoy llegando Y por evitar un bache podemos atropellar a una persona O lesionar a nosotros No se vale que estemos pagando impuestos Para que estos tipos se los estén llevando a los bolsillos Música 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 A ver, mis amigos guanqueños me han dicho Ve a ver el periférico Digo, periférico Mira Mira O sea, aquí es repavimentar todo Todo tienes que repavimentar Todo Música 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 Música